Primos TV 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 Para el famoso coffee, para el famoso coffee, coffee, coffee Todos los famosos gallitos, Buki Weta Para mi la famosa bonita, JMM Todos los de los clubes, princesitas, manqueteras Para Naxi, para la zona revelación, Reyyan TV, Producciones Bumba ¿La que tiene juntos el rey de Cuajo? Ya, ya, ya Digo un mosaico que dice así Y se olvide un miteración y nos trae sin un peco Para el famoso Rubén Cardo El Dañichito Pradio Y Gallitos Fin Y vámonos otros Se va, se va El doble rar, el doble rar El que suena a mamalón Ambas y caballeros, estamos iniciando para todo el público, sí señor Gracias.